Mis amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 31 del tiempo ordinario, en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. El texto que nos encontramos hoy es una de las denuncias más fuertes que hace Cristo frente a las autoridades de aquella época, concretamente las autoridades religiosas. En efecto, escribas y fariseos se presentaban como una especie de autoridad moral, algo así como la vanguardia en el cumplimiento de la ley, que utilizaba precisamente su autoridad para juzgar, para condenar, para presionar a todo el pueblo, a que cumpliera estrictamente, no sólo con la ley de Moisés, sino también con las interpretaciones que eran más aceptadas por ellos mismos, interpretaciones que venían de otro grupo muy cercano a los fariseos, que eran los escribas. Entonces, acerquémonos pues al texto, pero antes digamos una oración, pidiendo al Señor que prepare nuestro corazón y sobre todo que nos libre de toda hipocresía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos entonces al texto que nos presenta la iglesia. Aquí lo tenemos. Bueno, pero nosotros no empezamos por el latín, sino por el griego. Bueno, de hecho, empezamos por el español. Empecemos leyendo el texto en español. Se trata de los primeros doce versículos del capítulo veintitrés. Realmente estamos hacia el final de San Mateo, que tiene un total de veintiocho capítulos, pero los últimos, por supuesto, están dedicados a la pasión y también a la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en español. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido, será ensalzado. Palabra del Señor. Estos son, pues, los primeros doce versículos del capítulo veintitrés. Nos damos cuenta que tiene todo este texto un carácter de denuncia y que va dirigido muy, muy rectamente a los fariseos y a los escribas. Es decir, a aquellos que se hacían pasar por gran autoridad moral, por gran autoridad religiosa en aquel tiempo. Entonces Jesús habló, el ales en del verbo la leo, habló, habló a las multitudes, habló a sus discípulos. Observemos que cuando Cristo habla a las multitudes, está hablando precisamente a lo que era como el objeto de proselitismo para estos fariseos. Ellos querían, como lo cuenta otro texto muy importante de los evangelios, ellos querían ganar prosélitos. Ellos querían darle fuerza a su movimiento. Cuando Cristo habla de esta manera a las multitudes, está ciertamente erosionando el proyecto de los fariseos. No es no es únicamente el ataque a ellos, sino es el ataque a su proyecto. El proyecto de los fariseos queda condenado al fracaso a partir de estas palabras de Cristo. Y por eso es bueno ser muy realistas en esto y darnos cuenta de que Cristo, hablando de esta manera, pues ciertamente estaba ganando enemigos. Estaba empeorando su situación con sus enemigos. ¿Por qué? Porque estos lo consideraban claramente como enemigos suyos. Habló a las multitudes, esas multitudes de las que los fariseos querían extraer, querían extraer los sus seguidores, sus discípulos. Entonces, realmente esto es una situación de complejo, una situación compleja, una situación de gran tensión. La que encontramos aquí, repito, estamos hacia el final del evangelio de Mateo. Y es impensable, impensable, que Cristo diga estas palabras sin una conciencia muy clara de los problemas que se estaba ganando. Podríamos decir, de los enemigos que estaba cultivando con este modo de hablar. Siguiendo las convenciones que hemos utilizado en estos programas, el verde esmeralda indica aquellas palabras que son más propias de la tradición semita. Por ejemplo, los nombres propios. Aquí la palabra farisaio. Gramatéis es una palabra que existe en griego también, pero tiene una connotación muy particular en los evangelios, porque es lo de aquellas personas que se dedican al conocimiento de la escritura. Es decir, no es un conocimiento puramente lingüístico, sino que alude a la palabra de Dios. Observemos el verbo ekathisan, ekathisan que hace referencia a sentarse. El hablar sentado, el sentarse para hablar, es la posición propia de los maestros. Es la posición propia del que, como se dice en español, sienta cátedra. Es la persona que está hablando con autoridad y que quiere ser escuchada. Lo que se llamaba aquí Moiseos Cacedras, es decir, la cátedra de Moisés Cacedra, es el nominativo. Moiseos Cacedra es el nombre que tomaba un puesto muy especial dentro de la sinagoga. Es el puesto de la persona que está dirigiendo la reflexión, que está dirigiendo la meditación de la palabra de Dios en una determinada oración o en un determinado sábado. Así que la cátedra de Moisés es el lugar de autoridad, es el enseñar o pretender enseñar con autoridad. Esta es la primera parte de la instrucción que Cristo da a la multitud. La gran denuncia de Cristo está al final de este versículo tercero. Y sin embargo, Cristo no niega que hay una cierta autoridad en ellos, porque lo primero que afirma es panta un josa, josa un pronombre relativo, todo aquello, panta josa, todas las cosas, eiposin viene de epo, que es uno de los muchos verbos en griego para referirse a hablar, o en este caso a enseñar. Todo aquello de lo que ellos hablan, hacedlo, poiesate. Caitereite, tereo, es un verbo que significa guardar, que significa observar, y que se refiere usualmente a los entolai, es decir, a los mandatos, a los mandamientos. Cristo está haciendo el contraste entre las palabras y las obras de ellos, y dice, en las palabras de ellos hay una enseñanza, en las palabras de ellos hay un llamado, un llamado a la fidelidad de Dios, a la fidelidad con Dios, y ese llamado es lícito, pero lo que no es lícito es la incoherencia. Entonces, aquí está la primera gran denuncia, porque nos van a salir dos o tres denuncias, y la primera denuncia es la denuncia de la incoherencia. Legusin kayu poyusin. Legusin kayu poyusin. Dicen, pero no hablan. Dicen y no, perdón, dicen y no hacen. Esa es la primera denuncia. Luego viene el tema de la apariencia, el manejo de la apariencia, la manipulación de la apariencia. ¿Cómo aparece esto? Desmeusin de fortia varea, cae dusvastata, cae epiteceasin epitus homus ton anthropon. Desmeusin quiere decir atar, como se ata un paquete, como se ata una carga, para que se ponga encima de los lomos, de un asno, de un burro, de un camello. Desmeusin atan fortia. Fortia, fortion, significa una carga, algo que es pesado. Entonces, atan, fortia, varea. Varea viene de la misma raíz de barómetro, y es lo que indica el peso. El barómetro mide el peso de la atmósfera. Entonces, desmeusin de fortia, varea, es cargas pesadas, cae dusvastata, difíciles de llevar. Es lo que significa que, en el caso del español, pues no lo tradujeron, dusvastata. Dusvastata, ese dus, está indicando, como en el caso de una distopia. Una distopia es algo que no está como en ningún lugar, o que no debería estar en ningún lugar. Una disfonía es un sonido que está inadecuado, un sonido que está mal. Entonces, dusvastata, es lo que es difícil de portar, difícil de llevar. Kai epiticeasin. Tizemi es el verbo que significa situar. Epiticeasin hace referencia a poner encima, echarle encima la carga a otros. ¿Por qué? Porque esta desproporciona en la carga. Porque precisamente como ellos no llevan esas cargas, pues no saben el tamaño de las exigencias que ponen sobre otras personas. Epitus homus tonanthropon, sobre los hombros de los hombres. Es decir, sobre las espaldas de la gente. Este homus es el que da origen, por ejemplo, al hueso humero, que es el hueso propio del hombro. De ahí viene también la palabra hombro. Autóide, toda tülauton, u zelusim kinesa y autá. Kinesa y del verbo kineo quiere decir mover. Kineo es el verbo que está detrás, por ejemplo, del cine. Cinematografía está indicando, es un dibujo que se mueve. Eso es lo que significa cinematografía. Inteligencia quinética está indicando la inteligencia que tiene que ver con el movimiento. Un kinesiólogo es el que es experto en los movimientos musculares de los deportistas. Entonces, kinesa y es mover. Todactulo, por supuesto, es el dedo. Entonces, ellos, todactulo, uton, u zelusim kinesa y autá. No quieren moverlos con el dedo, con el dedo. Es decir, de nuevo, esto está reforzando la idea de la incoherencia, pero con un tono muy particular. Y ese tono es que allí, allí donde tú estás recargándote en tu prójimo o poniendo cargas insoportables a tu prójimo, muy posiblemente es porque tú mismo no te has dado cuenta del tamaño de lo difícil, de lo difícil que es lo que estás pidiendo. No te das cuenta de lo difícil que es. Seguro que si tú intentaras mover esa carga que pones sobre los otros, te darías cuenta lo difícil que es y eso mismo cambiaría tu enseñanza. O sea que una consecuencia de la incoherencia es la inconsciencia, la inconsciencia de lo que tú exiges de otros. Continúa Cristo mostrando otra dimensión muy importante. Dice, otra dimensión, digamos, del pecado, del daño que causan estas falsas autoridades religiosas. Ahí es donde está el problema. Ceacenai viene de ceaomai. Ceaomai quiere decir ser vistos, particularmente ser visto con fijeza, ser visto con admiración. Entonces, todo lo que hacen es para ser vistos. Entonces, aquí viene una segunda denuncia. La primera denuncia es son incoherentes. La segunda denuncia es quieren ser vistos, hacen las cosas para ser vistos por la gente. O sea, están buscando, son sedientos de la gloria, de la admiración de las personas. Y ahí es donde aparece, pues, el daño de estos fallos, el daño que ellos causan. Entonces, ahí es donde está el hecho de que ellos quieren ser vistos. Lo que quieren a toda costa es ser admirados por las personas. Y dicen, Platinusin gar tafilacteria. Platinusin significa, Platinusin es hacer ancho, es alargar. Tiene la misma raíz de plateo, que es lo que es ancho, el espacio ancho. Entonces, Platinusin es ensanchan las filacterias, sus filacterias. Las filacterias son parte del vestido típico del judío. Son como unas especies de piezas de tela. Entonces, ellos quieren hacerse visibles. Quieren que esas telas sean visibles. Platinusin gar tafilacteria uton. Kay megalunusin ta cráspeda. Megalunusin es alargar. Alargar los bordes. Cráspedon, esta palabra que encontramos aquí, cráspedon, pues, está haciendo referencia a lo que es el borde, el borde del manto. Entonces, cráspedon es el borde o la orla del manto. Todo esto que nos puede parecer ridículo, las filacterias largas o bien anchas, las orlas largas. Todo eso es destacarse, buscar la gloria, buscar el reconocimiento de las personas. Filusin deten protoclician en tois deitnois caitas protocacedrías en tois sinagogais. Buscan los primeros puestos en los banquetes, los puestos de honor, protoclicia, es el puesto de honor. Aman los puestos de honor. Filusin, del verbo fileo, fileo significa amar, entonces aman el puesto de honor. En los banquetes deitnois, en los banquetes, caitas protocacedrías, los primeros puestos, los primeros asientos en tais sinagogais, en las sinagogas. Quieren el puesto de honor, son hambrientos, son hambrientos de ese honor, de esa gloria. Fíjate entonces los dos elementos que llevamos. Primer elemento, ellos desean, anhelan, están, bueno, el primer elemento es la incoherencia, no dicen y no hacen. El segundo elemento es, están sedientos de admiración, de reconocimiento. Podríamos decir que, con una sola palabra, es la vanidad. Primer defecto, la incoherencia. Segundo defecto, la vanidad. Y continúa, caitas aspas mus, en tais agorais, caileis taifipotan, antropon, rabí. Entonces, quieren vanidad, son vanidosos, son incoherentes, son vanidosos, y pretenden autoridad, buscan poder. La búsqueda de poder, es lo que corresponde, a la palabra ambición. Entonces, los tres grandes defectos, que han aparecido aquí, son, la incoherencia, la vanidad, y la ambición. Ambición, en este caso, ambición de poder, ambición, de tener un impacto, de tener una influencia, en los demás. Ahora, que ha explicado, los defectos principales, de estas autoridades, ahora quiere comentar, bueno, cuáles son, cuáles son los defectos, que deben evitar, cuáles son las actitudes, perdón, que han de tener, sus discípulos. Y es lo que pasa a corregir, a partir del versículo 8. Jumeis de, meclecete rabí, no os llaméis rabí, heis garestien jimón, jodidáscalos, uno solo es vuestro maestro, rabí, pues significa maestro, uno solo es vuestro maestro, pantes de jumeis, adelfo y este, todos vosotros, sois hermanos, todos vosotros, sois hermanos, entonces, no os dejéis llamar, maestros, no os dejéis llamar, maestros, no os llaméis, rabí, porque uno solo, es vuestro maestro, caipaterame caleste, jimón, epitesgues, y no llaméis padre vuestro, no llaméis padre vuestro, a nadie, porque ahí dice, caipaterame caleste, jimón, y no llaméis, y no os llaméis maest, padre, padre vuestro, epitesgues, eigeis garestien jimón, jo pater, jo uranios, uno solo, es vuestro padre, el celestial, el padre celestial, y aquí es donde es necesario entender muy bien las palabras, ¿qué era lo que quería Cristo? Cristo lo que quería era, cancelar del diccionario, la palabra maestro, Cristo lo que quería era, cancelar del diccionario, la palabra padre, o sea que los hijos, por ejemplo, no llamaran papá, a su papá, o padre a su padre, evidentemente no, Cristo está rechazando el uso ideológico, podríamos decir, el uso manipulador de esas palabras, el llamarse rabí, con una pretensión de ambición, con una pretensión ambiciosa, el llamarse padre, con una pretensión vanidosa, eso es lo que Cristo está criticando, no llaméis padre vuestro, a nadie llaméis padre, observemos que la palabra no aparece, eludeis o eludena, que uno podría esperar no aparece, pero se entiende, no llaméis padre vuestro, sobre la tierra, este versículo nueve, nos está recordando algo importante, y es el lugar único, que tiene la paternidad, en la enseñanza de Cristo, hay un pasaje, por ejemplo, en San Marcos, en que Cristo dice, todo aquel, que por el reino de los cielos, pierda, padre, madre, hermanos, hermanas, tierras, tendrá cien veces más, madres, hermanos, tierras, pero no dice padres, la relación única, la relación única, que tiene Cristo con su padre, es también la relación única, que él quiere que nosotros tengamos, con el padre celestial, entonces, creo que es una anotación, que es importante hacer, en este versículo nueve, lo que Cristo claramente quiere hacer, al tachar estas palabras, y al decirnos, no repitan esas palabras, no las utilicen, evidentemente, lo que Cristo quiere, es que nosotros, seamos libres, de la ambición, de la incoherencia, y de la vanidad, porque esas son, exactamente, las denuncias, que está haciendo él, eso para que lo tengamos en cuenta, vayámonos al versículo diez, que es continuación de esto, me de clecete, cazeguetai, joti cazeguetes, jimones tingeis, johristos, cazeguetes, es una palabra, que algunos traducen, como mensajero, otros traducen, perdón, como consejero, otros traducen, como director, en cualquier caso, es aquella persona, a la que tú acudirías, para buscar una ruta, en la vida, podríamos decir, que es algo así, como el guía, alguien que te sirve de guía, en su etimología, está aludiendo, está aludiendo a eso, está aludiendo a ser guía, es la persona, que está mostrando un camino, la persona, que está mostrando, hacia dónde hay que ir, por eso se traduce, también como consejero, como consejero, tiene que ver, en todo caso, con el camino, y esto nos hace recordar, aquella palabra de Cristo, yo soy el camino, yo soy el camino, entonces, no pretendas, que tú estás mostrando, el camino, el único que muestra, el camino, es el Cristo, es el ungido, el Mesías, o johristos, johristos, significa el Mesías, el ungido, y uno solo, es el Mesías, uno solo es, ¿qué es lo que quiere Cristo, con esto? pues ya lo hemos explicado, lo que quiere Cristo, es librarnos, de los defectos principales, de aquellos, que están buscando, su gloria, y que por consiguiente, no buscan en realidad, la gloria de Dios, entonces, estas personas, son, las que caen, en la incoherencia, en la vanidad, y en la ambición, ¿cómo prepara uno, su corazón, para evitar esto? Jodemeitsun, Jumon, Estai Jumon, Diáconos, Jumon, es un comparativo, de megas, Megale Mega, que significa grande, entonces, Jodemeitsun, el más grande, Jumon, el más grande de vosotros, Estai, el verbo, y mí en futuro, será, Jumon, Diáconos, será, el servidor, de vosotros, entonces, ¿qué es, lo que, lo que aparece aquí? ¿Cuál es el peligro, que aparece aquí? El peligro, que aparece, que aparece aquí, es que a través, el problema de fondo, es que a través, de, la incoherencia, la vanidad, y la ambición, en el fondo, tú has perdido, tu carácter, de servidor, has perdido, tu carácter, de, presencia, providente, de Dios, para con tus hermanos, porque eso, es lo que significa, el que es diácono, el que es diácono, significa eso, diácono, es el servidor, pero es el servidor, en primer lugar, del plan de Dios, de la gloria, de Dios, porque, los escribas, y fariseos, son hambrientos, de su propia gloria, son hambrientos, de su propia, de su propio ego, de su egolatría, trabajan para sí, entonces, ¿qué nos está mostrando Cristo? Conviértete, en primer lugar, en un servidor, de la gloria de Dios, la prueba de esto, está en el versículo, que sigue, hostis de hypsosei, heauton, tapeinocesetai, todo aquel, que se sube, hypsó, significa subirse, todo aquel, que se sube, que se exalta, se suele traducir también, o que se ensalza, todo aquel, que se exalta, tapeinocesetai, será humillado, o será abajado, como hemos comentado, en algún otro programa, estos, verbos, que aparecen, en voz pasiva, será humillado, pues son verbos, que tienen, por supuesto, un sujeto, ¿cuál es el sujeto? tapeinocesetai, ¿cuál es el sujeto? Pues queda implícito, pero se refiere a Dios, es decir, al que pretende, levantarse, al final, Dios lo humilla, caihostis tapeinosei, y aquel que se abaja, geauton, hipothesetai, será exaltado, será exaltado por Dios, entonces, es Dios el protagonista, porque en el fondo, lo que están haciendo, escribas y fariseos, es quitarle el protagonismo a Dios, eso es lo que están haciendo, lo que están haciendo, es dejar de servir a Dios, y por eso, de lo que se trata aquí, es de buscar, el servicio de Dios, yo quiero destacar esto, porque, casi siempre, cuando aparece esta palabra, diáconos, se considera, que se refiere únicamente, al servicio al prójimo, y si servimos al prójimo, pero es que el servicio al prójimo, consiste, en que tú traigas, el bien de Dios, para tu prójimo, ese es el gran servicio, al prójimo, que tú traigas, el bien de Dios, a tu prójimo, y si tú traes, el bien de Dios, a tu prójimo, eres verdadero servidor, ese bien de Dios, puede ser, material, puede ser corporal, puede ser físico, puede ser espiritual, de lo que se trata, es de eso, de que traigas, el bien de Dios, porque será Dios, finalmente, el que te humille, si tú has pretendido, exaltarte, enaltecerte, será Dios, el que te levante, si tú has tomado, una actitud, realmente humilde, entonces, el mensaje, de este evangelio, de estos doce versículos, el mensaje, es bastante claro, de lo que se trata, es de evitar, los tres principales defectos, que son, incoherencia, vanidad, y ambición, para evitarlos, lo correcto, es, darse cuenta, del peligro, de estas palabras, como, maestro, padre, consejero, o sea, guía, hay un peligro, en esas palabras, hay un peligro, en que te tomes, demasiado en serio, esas palabras, cuidado con utilizarlas, para tu, para tu ego, cuidado con utilizarlas, únicamente, para exaltarte tú, y después, piensa, lo que significa, ser un servidor, en el nombre de Dios, llevar el bien, de Dios, a tus hermanos, como dice, en otro texto, San Mateo, para que viendo, vuestras buenas obras, den gloria al Padre, del cielo, el servicio, no es únicamente, ser buena persona, con nuestro prójimo, el servicio, es ser un testigo, del bien, de Dios, para nuestros hermanos, de manera que ellos, viendo nuestras buenas obras, den gloria al Padre, que está en el cielo, gracias por estar aquí, soy Fray Nelson Medina, el Señor se ha glorificado, en nuestra vida, y en nuestras palabras, amén.